El Ayuntamiento de Yecapixla 2016-2018 que preside Francisco Sánchez Zavala invita a toda la ciudadanía a participar durante el mes de agosto en su campaña de condonación del 80% en multas y recargos en impuesto predial. Acércate a nuestras oficinas para encontrar la solución más adecuada para regularizar tu adeudo sin lastimar tu economía familiar. Yecapixla, orgullo y compromiso de todos.